Ella se va, tan feliz a la escuela ahora, diciendo adiós con ausente sonreír. Allí se va, y en mí siento una tristeza, algo que me hace percibir. Aún me pertenece, pero menos, en ese mundo de su contidez. Se me está escapando al grise, como un lugar que se detenga para los minutos. Se me está escapando al grise, su gran fantasia, cuida el rey. Y cuando la voy descubriendo, sigue creciendo. Se me está escapando, ya lo sé. Se me está escapando, ya lo sé. Si hay tal culpa que no sé fingir. ¿Por dónde están aquellas aventuras? Y los lugares que vemos la fe. Se me está escapando. Algunas pocas cosas, disfrutemos. Hay tanto por hacer. Se me está escapando al grise, como un lugar que se detenga. Se me está escapando. Hoy los minutos, se me está escapando al grise, su gran fantasia, cuida el rey. Y cuando la voy descubriendo, sigue creciendo. Se me está escapando, ya lo sé. Si yo pudiera comprobar la madre, puede dar el tiempo y su capricho en mí. Se me está escapando, ya lo sé. Yo estoy enero, ya lo sé. Yo estoy enero, ya lo sé. Si yo pudiera comprobar la madre, en realidad, Ella se va tan feliz a la escuela ahora Diciendo adiós con ausente sonreír Diciendo adiós con ausente sonreír